Seguimos conociendo y conversando con los profesionales médicos desde la clínica del Pilar. El tema que vamos a tratar hoy es un tema muy importante que permanentemente se consulta en los consultorios de ginecología que se llama miomatosis uterina, mioma uterino. Tiene distintas acepciones, pero el más común de todo es mioma uterino, fibroma uterino, leio mioma o leio fibro mioma uterino. ¿Qué la produce doctor? Es una transformación o una degeneración del propio tejido del útero. El útero está constituido por dos sectores, uno que es el cervix o cuello y otro que es el cuerpo. A su vez, el cuerpo y el cervix tienen tres componentes. Una membrana que lo cubre, que es la cerosa. Otra parte gruesa, que es el músculo miometral del útero propiamente dicho. Y una tercera porción, que es el endometrio o la cavidad del útero. En el endometrio normalmente se produce el proceso de maduración, crecimiento, proliferación del tejido endometrial que después se transforma menstrualmente en lo que justamente se llama menstruación. Y por otro lado, es el lugar de anidación o el sitio de implantación del embrión y del embarazo con la placenta y con el feto o el embrión. Esta patología que usted está mencionando, ¿tiene tratamiento o tiene cura? Bueno, el tratamiento generalmente es médico por un lado con drogas específicas para atenuar la sintomatología que sí es muy importante, muchas veces invalidante para la mujer. Y otras veces solamente mantiene niveles adecuados de calidad de vida. Generalmente, dependiendo del tamaño de esos miomas y de las localizaciones, el tratamiento por excelencia pasa a ser la cirugía. Dos tipos de cirugía, una se llama miomectomía, o sea, se extirpa el mioma solamente. Y otra puede ser una histerectomía subtotal o total dependiendo de los factores, dependiendo del deseo de paridad, dependiendo que si la mujer haya cumplido o no su paridad, dependiendo de la clínica y dependiendo de los tamaños de esos tumores que generalmente, vale la acotación, son benignos. Un pequeño porcentaje que no supera el 1% tiene una tendencia a la malignización. 1%. Lo que pasa es que produce clínica muy importante y sintomatología muy importante dependiendo de la localización y dependiendo del tamaño. A tal punto que no es raro, por suerte no lo habitual, que ha habido mujeres que por uno de los síntomas muy importantes que es la ginecorragia, han prácticamente llegado a la guardia o llegado a la consulta o al sanatorio con una anemia muy importante con hemorragias que inclusive ponen en riesgo de vida, ponen en riesgo la salud y la vida de la paciente. Es silenciosa y muchas veces la mujer se adapta o se acostumbra y por ahí durmiendo, porque la hemorragia no tiene horario, durmiendo se despierta bañada en sangre, manchando colchón, sábanas, con una hemorragia que se llama hemorragia cataclímica que es muy difícil contenerla o cohibirla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!